Y esta rulita se va por ahí para todos los capis que andan volando Y vuélele más alto compadre y suénele Un avión, se escuchaba que caía en una casa Domingo, en un lunes una avioneta elevaba Borraseando y por Culiacán volaban Nada que antes no intentaran, mala suerte les cambiaba Se cayó, la acrobacia no salió como esperaban Destrozados por todo lo que miraban Poco menos de un metro con el ala, entre cables impactaba La baraja, esa noche me esperaba Pero el juego, esta vez no me tocó Hoy se quedó Primo, si estoy esperando la jugada El relajo era lo que me encantaba Me pregunto ahora que va a ser de ustedes Sé que les voy a hacer falta Suena, compa Edwin Y no más Acordeón Instrumento que me gustaba tocarlo Y al quintón El veinte ya estaba listo pa' escucharlo Pero no se sabe cuándo nos marchamos Y a mis veintitrés años A mi destino he llegado Fiel varón De mis viejos yo fiel único hombre Sé que me voy dejando un dolor enorme Y pa' los que no entiendan el primer beso Domingo ese fue mi nombre Y recuerden Los pilotos nunca mueren Solo vuelan más alto que el día de ayer Y aquí voy A mi camino ya voy entrando al cielo Mi familia en mi pecho me la llevo Y mi corazón en Culiacán lo dejo Con la dueña de mis besos Música Música Gracias por ver el video.